16 maquetas de fortalezas y ciudades amuralladas para ilustrar la evolución de las fronteras con el tiempo. Es Francia en relieve la muestra expuesta en el Gran Palais de París, una colección heredera de una tradición nacida en Europa en el siglo XVI. Las obras abarcan un amplio desde la época de Luis XIV hasta la de Napoleón III. Estos objetos servían como cualquier maqueta para que los promotores o arquitectos pudiesen estudiar sus proyectos. Esa era su finalidad. Se hicieron muy rápidamente a partir de finales del siglo XVII y después, ya que era una colección real para las necesidades estratégicas del poder real, se hicieron cada vez con más detalle y se convirtieron en auténticas obras de arte. Estas maquetas servían al rey y al jefe del Estado Mayor para representar en tres dimensiones los avances de las obras en una fortaleza. Reflejaban primero los proyectos, después la ejecución y, por último, las fortificaciones completas. El público tiene ahora la oportunidad de ver las espectaculares piezas de esta colección expuesta normalmente en el Palacio de los Inválidos. Algunos reyes, durante sus desplazamientos, venían a visitar la galería de maquetas y eso permitía mostrar la riqueza de las ciudades, las potentes fortificaciones que defendían las fronteras. La exposición cuenta con dispositivos interactivos y multimedia para explorar en detalle estas maquetas. Se ofrece, por ejemplo, la posibilidad de comparar en realidad virtual los dos planos de Estrasburgo. Eso permite conocer de verdad todos los detalles arquitectónicos de una ciudad, tanto las fortificaciones como los edificios civiles o religiosos, algo que no se podría observar de manera tan precisa sin estas fotos. En la era del Google Earth, esto es prácticamente Francia en tres dimensiones hace tres siglos. Es extraordinario. Imagine, estas maquetas son las primeras vistas aéreas de la historia. Nosotros queremos apoyarnos sobre objetos históricos para llevar a la reflexión contemporánea. ¿Qué es un espacio? ¿Qué es un territorio? E incluso ir más allá. ¿Qué es Francia? ¿Qué es ser francés? Y para situar cada fortaleza en su sitio, un mapa de Francia de 650 metros cuadrados sobre el que caminan los visitantes cubre los suelos del Gran Palais. Se incluyen lugares como Bergen-Option o Exil, que eran franceses, y a lo largo de la historia pasaron a ser holandés e italiano. Otros extranjeros en el pasado, como Santomego B. Sansón, son ahora franceses.